Yo le voy a demostrar que feliz es el pueblo cubano. Y para que usted vea lo que sufren las familias en Cuba tratando de escapar. Estoy conectado hasta Brasil con Yudy Rejas. Yudy Rejas es la hija que logró encontrar a su madre abandonada por su hermano en la selva del Darío. Le doy la bienvenida, Yudy. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptarla, cariño. No sé si has estado oyendo cómo yo estoy presentando esta triste historia que tú estás viviendo. Porque ustedes son el ejemplo ahora mismo de lo que se ha convertido el pueblo cubano. Un pueblo que huye, un pueblo que migra, un pueblo que trata de buscar en otros lugares lejanos oportunidades. Y un pueblo que se va descarnando. Es un pueblo donde un hijo es capaz de intentar asesinar a una madre, abandonar a una madre. Ese es el hombre nuevo. Eso es lo que crece y florece en medio del comunismo. Es lamentable, es triste. Es bochornoso para nosotros como comunidad. Pero es lo que está pasando. Te doy las gracias, Yudy, por poder compartir con nosotros tu historia familiar, que es una historia triste. Muy triste lo que está pasando. ¿Cómo está tu mamá, primero que todo? Bueno, ella psicológicamente no está bien. Cada vez que le vienen los recuerdos y todo lo que pasó, empieza a llorar, se deprime. Están tratando de estabilizarle el azúcar, ya que ella estuvo todos esos seis días sin poder inyectarse la insulina en la noche. Y cada emigrante que pasaba, lo que le daba era algo dulce, un caramelo. Y esas cosas la descompensaron totalmente. Las heridas de la úlcera que tiene en la pierna derecha, cada vez que le hacen las curas, le duele muchísimo a punto de dejarla sin aire. Pero bueno, tenemos fe y esperanza en que se va a mejorar. La están atendiendo bien. Tiene tipo un coronavirus, pero no llega a ser COVID. No sé, en Panamá la llaman así, tipo una gripe. Y entonces le están pasando antibiótico. Porque imagina, estar al lado de un río, una persona diabética impedida, con tres infartos, con el sereno y muchas cosas que, imagina. Está entonces en gripada, le están pasando antibiótico también. ¿Y cómo es, Judy, que ustedes planifican esta salida de tu mamá y tu hermano con esa condición tan mala de salud que tiene tu mamá? A ver, te explico. Ellos viven hace un año más o menos en Ecuador. Ellos dos juntos porque ella siempre quiso vivir con él. Para protegerlo y, imagina, amor de madre. Entonces, de buenas a primeras, decidieron irse y emprender un rumbo apenas sin dinero, sin condiciones, sin estudiar bien las cosas, sin saber el peligro. O tal vez ya él sabía el peligro y aún así la quiso exponer. Y ella, como estaba ilusionada, imagina. Ella todo lo que él le decía, ella lo hacía. Entonces, nada, ellos llegaron al río de Colombia para el tema de la selva. Pudieron cruzar y él me dijo que nada más iban a estar dos días. Y al paso del tiempo nunca aparecían, nunca aparecían. Averigüe, me dijeron que no, que eso era mentira, que demoraban de siete a ocho días en la selva. Y ahí comenzaron mis nervios. Hasta que el día 17, él envía un audio para Cuba dirigido a su papá, diciendo que había perdido a mami. Y que, por favor, le enviaran la mayor cantidad de dinero posible para poder continuar su rumbo. Imagino a Tadola como el mundo se me vino abajo. Eso fue una noche destrozante para mí. Pero ella, a partir del otro día, no sé por qué, dije, no me puedo conformar. Yo necesito el cuerpo. Mi mamá merece un velorio, merece algo digno. Ella no merece morir como de la forma que supuestamente él decretó que habían pasado las cosas. ¿Con qué dijo él? ¿Qué contó? ¿Cómo había sucedido todo? Bueno, Tadola, cuando yo hablé con él el día 21, él me escribe a mí. Él me escribe contándome todo. Que pasó mucho con mamá, etcétera, etcétera. Y estaban acampando en una noche del día 15. Y que ella se sienta a orinar, cosa que nunca me cabía en la mente, ponerse a orinar al lado de un barranco, como me dice él. Mamá se sientó a orinar y parece, pero fue sentada Lázaro. Sí, orinando sentada, parece que la orine, aflojó una piedra y se cayó. Intenté sostenerla y entonces en la conversación le dije, Lázaro, ¿pero qué te decía ella? Porque yo me ponía en el lugar de mi mamá de todo lo que ella había pasado. No, que la aguante, que la aguante, que no la deje caer. Hasta que se le cayó. Cuando cayó se le abrió un hueco en la cabeza, se ensangrentó, se hizo sus necesidades, no tenía pulso. Abrió un hueco a la orilla del río, supuestamente. Le coloco unas piedras encima. Ya en ese momento me tuve a conformar con lo que él me decía. No me quedaba de otra. Ahí le comento que yo estoy en su búsqueda de captura. Y me dice que él duda que el cuerpo esté. Porque cuando el río crece, se lleva todos los cuerpos. Pero te doy a orar yo jamás pensar que eso me lo decía con doble sentido. Imagina, yo jamás pensaría que mi hermano fuera capaz de esto. ¿Cuál era tu relación con tu hermana? No, por favor, para entender la relación familiar. Otra, hola, mira, mi relación de toda mi vida ha sido buena. Nosotros nos nacimos y criamos juntos. No es un hermano de distancia, no, 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 no. Lo que, desde que nosotros estuvimos viviendo juntos, porque nosotros salimos juntos de Cuba hace cuatro años, hubieron muchos problemas, problemáticas referente a mi mamá. Y nada, ya ahí la relación como que se fue cortando por igual. Siempre nos llevábamos, nos comunicábamos. De hecho, cuando él salió ahora en travesía, me comunicaba, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Mis palabras siempre eran, cuídala, cuídala, aliméntala. Me había dicho que le había comprado insulina para 21 días. Yo le mandé dinero, tabola a él, para que cruzara ese río, porque él me dijo que no tenía. Y bueno, nada, ya no podía hacer nada porque estaba en manos de él. Yo le deposité toda mi confianza a él. Ahí están todos los escritos que él la iba a cuidar. Ahí está todo escrito. Ustedes hablaron con él. Según yo vi en algunas llamadas con tu mamá que se han publicado que ustedes le decían, nosotros hablamos con él y él nos prometió que te iba a cuidar. ¿Qué pasó realmente en la travesía? Ya que tu mamá está viva, gracias a Dios, que la has podido encontrar, que está recibiendo atención médica en Panamá. ¿Cuál fue la historia real? ¿Qué fue lo que hizo tu hermano? Mira, no lo digo yo, porque esto lo quiero dejar claro. En muchos vivos me están tirando de mentirosa, porque yo sé que esto es algo inexplicable. Es algo que uno, aún pasándolo como yo que lo estoy pasando, es difícil de creer. No lo digo yo, lo dice mi mamá. Que en algún momento va a subir testimonio cuando esté mejor psicológicamente. En algún momento va a ser la denuncia, que está dispuesta a hacer la denuncia al Interpol. Pero ahora ya no está en condiciones de eso. Ahora yo soy su voz, soy su figura pública, porque yo a ella no la voy a exponer ahora, porque de nada llora, de nada se deprime. Como ella me cuenta, antes de ella caer en el barranco, de caer los dos por una montañita, no por un barranco, antes él la cogió por cuello para asfixiarla, a punto de dejarla sin aire para matarla. Pero ella le dijo, yo te quiero, yo te amo, no me hagas esto. Y ahí es cuando él le suelta el cuello y le pide disculpas. Ahí parece que autocebido, no sé qué tenía él, el demonio encima. Los dos caen por la montañita, o la montaña, porque no debe haber sido tan alta, si no hubiéramos estado muertos los dos. Él cae encima de ella, y ahí es cuando mi mamá se lesiona la pierna derecha y tiene muchos arañazos, muchos golpes en el cuerpo. De hecho, ya le hicieron un radiojeque y por suerte está bien. Y ahí es cuando ella se queda sin poder caminar, sin poder nada. De hecho, en toda la travesía, o por poco se ahogó en el río, ahí él la salvó. ¿Por qué? Porque estaba adelante, de otras personas, no venían solos cuando pasaron el río. Ella se quedó sin poder caminar y ella le dice, Lázaro, avanza, busco un helicóptero, busco ayuda, yo no puedo seguir así, me duele el pecho de tantas lomas y montañas que tuvo que subir, 62 años, tres esquemias cerebrales hace 14 años, diabética, deshidratada, sin comer tantos días, porque ellos no llevaron comida. Y ella le dijo, te vas a llevar la mochila, y le dijo, sí, me voy a llevar la mochila. Otavola se llevó su pasaporte, su teléfono, una tarjeta que ahora el día primero le iba a caer un dinero, pero ya yo logré cancelar esa tarjeta y todos sus medicamentos. Y si algo tuviera de alimento, que lo dudo. Y no le dejó ni siquiera las medicinas que vengo después a buscarte. Nada, nada, Otavola, nada. La dejó sin nada, se llevó la mochila, nada le dejó. ¿Cómo tú puedes explicar, Judy? ¿Cómo tú puedes explicar que un hermano que se crió contigo, que tiene la misma educación que tú, que deben amar los dos a la misma madre? Porque, señores, es imposible, es imposible escuchar esto que se está escuchando sin sentir asco. Tenemos la misma educación porque mi madre nos crió los dos, pero él no es igual que yo. Tú me perdonas, ahí desagato contigo, él no es igual que yo. Él ve la vida de otro punto de vista, y cosas personales que no voy a exponer acá, porque yo de él no quiero saber, para mí él no existe. Y si está viendo esto, que lo vaya sabiendo, para mí no existe. Ese es el hijo de Marta, mío no es nada. Y de ella no sé hasta qué punto será hijo también. Pero es algo inexplicable, la verdad. ¿Tú lo conociste en el tiempo que vivieron juntos como violento o algo así? Chicos, yo no lo conocí como violento. Pero capaz, no sé, no sé si la selva o el afán de llegar a Estados Unidos, o seguir sola porque mi mamá ya le estorbaba. En algunas ocasiones le deseó la muerte a mi mamá. En varias ocasiones, por furia, por ira, le deseaba la muerte a mi mamá. No sé, la verdad que no tengo explicación. Eso solamente lo sabrá él, que con su cara de yo no fui, está queriendo desmentir lo que su propia madre, que fue la que vivió todo, está diciendo y está afirmando. Sí, he visto algunas directas, algunos videos que han publicado de él, donde él desmiente todo y se pinta de víctima. Pero ahí está tu mamá dando gritos, pidiendo ayuda cuando la rescata, cuando habla con ustedes por primera vez. O sea, están las pruebas. Aquí están las evidencias, para que todo el público, aquí están las evidencias del venezolano que le grabó el video cuando la encontró. Ok. Que él, de sacar a todo lo que dice Lázaro, de como supuestamente la dejó. Que es un hueco en la cabeza, mi mamá no tiene ningún hueco en la cabeza, y no lo digo yo, lo dice el venezolano que la encontró. Mi mamá nunca tuvo sangre, mi mamá solo tenía la pierna fracturada y deshidratada. Mi mamá no tenía más nada. Él podía fácil, haber esperado otro grupo que llegara, para que lo ayudaran a sacarla, lo que un hijo hubiera hecho. Claro. Y recuperarla. No podemos seguir, no podemos seguir, me muero contigo. ¿Me entiendes? Claro. Es lo que un hijo, con corazón y con sangre en las venas, hubiera hecho. No hubiera buscado algo para inmovilizarle la pierna, para tratar de que no le doliera. Muchas cosas. Yo tengo todo, tengo todos los escritos de él, él contándome, mi hermana murió así, asado, asado. Tengo la evidencia del venezolano de cómo la encontraron. Y las cosas hablan por sí solas. Es todo, es todo contra lo que, contra lo que él está alegando. Él está aquí en Estados Unidos. Hasta ayer, hasta ayer estaba en Managua, en Nicaragua. Ah, todavía no ha llegado a Estados Unidos. No. Hasta donde yo sé, tiene un hermano en Tampa, que es el que lo estaba ayudando. No sé si el hermano, con todo esto que está aconteciendo, lo seguirá ayudando. Y mi pregunta es, ¿tú pretendes hacer una denuncia o tu mamá quieren hacer una? Yo veo que tú y tu pareja son los que están dándole fuerzas a tu mamá y dándole esperanzas. Pero, ¿tú crees que sería justo hacer una, una acusación formal por intentos de asesinato? Mira, la referente a mí, a mi esposo, yo sin el apoyo de mi esposo, yo creo que estuviera loca. Yo estuviera, no sé, porque yo he pasado, esto ha sido para mí un golpe muy duro. Imagina que velar a mi madre, guardarle un luto a mi madre, llorarla, no comer, no dormir, no se imagina, ¿me entiendes? Para todas las personas que estén mirando este programa y me conozcan, saben quién yo soy, saben qué tipo de hija yo soy y saben, se deben imaginar cuánto yo habré sufrido y que de momento, el día 21, mirar un video en mi teléfono, como si fuera un fantasma, después de tanto llorarla, yo entré, entré en shock, a mí me dio un bajón que por poco me desmayo. ¿Tú viste que tu mamá estaba viva y te enteraste porque cuando salió el video del venezolano y de ella tirada pidiendo ayuda? A ti mismo. Ese video me lo envió una persona X, la cual me estaba ayudando a recuperar su cuerpo y a esa persona X le llegó el video y me lo reenvió. ¿Y cuál fue tu reacción, hija? ¿Qué fue lo que tú sentiste, por Dios, Judy? Otra hora, solté el teléfono y empecé a gritar, pero a gritar a punto de que todos los vecinos hasta la esquina era un grito tan fuerte que mi hijo, que tiene autismo, venía a consolarme, no sé, fue algo que no quisiera recordarte, lo juro. Porque imagínate, mi mamá tiene 62 años, hace un año no la veo, yo he anhelado toda mi vida que viva conmigo y ella siempre ha querido vivir con él porque dice que él la necesitaba, porque él es el malacabeza y que nada, cosas de madre. Bueno, mira, yo respeto que ustedes se tomen su tiempo para decidir qué van a hacer. Ahora, yo te voy a decir lo que yo voy a hacer. Mi mamá está decidida a hacer la denuncia. Ok, muy bien. Mi mamá quiere denunciarlo. Hoy, de nuevo, yo hablé con ella y ella está consciente que ella quiere denunciarlo. Yo vi el video donde ella reconoce, yo vi el video donde ustedes están hablando con ella y ella reconoce que él intentó matarla. Bueno, hubo dos intentos de asesinato, Taola. La cogió por cuello a punto de asfixiarla y a buscarla y después el abandono fue para que, no sé, al parecer, de la forma que ella cayó en el estado tan crítico que ella estaba, él habrá dicho me llevo los medicamentos y me llevo el pasaporte, se va a morir y ya nadie sabe de ella. Sí, claro. ¿Me entiendes? Porque cuando el venezolano la encuentra, imagina que él dice que mi mamá murió un día 15, el venezolano la encuentra y le hace el video el día 19. Ah, y estuvo dándole golpes durante todo el trayecto, ella lo dijo, por los hombros, porque él quería que mi mamá caminase a la par de él. Mi mamá, debido a las tres isquemias, cogea, mi mamá no camina como una persona normal. Mi mamá, la mano izquierda, la tiene inmóvil, no le funcionan los dedos, la mano no le funciona ni el codo y él quería que ella fuera a la par de él y ¿qué pasa? Él se quedó sin guía, se quedó sin nadie, producto del paso de mi mamá, cosa que debe haber estresado también. Sí. ¿Me entiendes? Pero, 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 pero es lo que tú dices, te sientas con ella y esperas que venga otro grupo y te sumas a los que vienen atrás y eso está pasando gente constantemente. Como pasó, como pasó. Esos muchachos de ese corazón enorme que Dios los bendiga siempre. No, no, no lo pensaron dos veces, o la hicieron una camilla y la cargaron a cuesta de todos ellos. Yo. ¿Por qué no lo hizo? Claro, claro, pudo inmovilizarla, pudo permanecer con ella y pedir ayuda y esperar que viniera gente que pudiera ayudarla. Yo te decía que. Todos se preguntan. Yo te decía. Todos se preguntan. Era una mala madre, era una, nada que ver. No, Nada que ver. Mi mamá era. Es que no significa, justifica, Judy, ponte que haya sido la peor madre del mundo. No justifica jamás, jamás, que un hijo intente asesinar a su madre. No, no, no hay justificación. No hay. esta barbarie que estamos viendo, que estamos escuchando. Esto no tiene manera de justificarlo de ninguna manera, ni por arriba, ni por abajo, ni por el costado. Mañana dicen que está loco y tampoco hay justificación. No. tampoco hay justificación. Yo te decía que, que respeto los tiempos de ustedes, pero si él no ha entrado en Estados Unidos, yo creo que lo justo es que hagamos una denuncia a las autoridades migratorias para que él sea detenido en cuanto entre. Eso es lo que yo como programa voy a hacer y voy a solicitar a las autoridades. Te lo quiero comunicar y quería aprovechar esta llamada para decírtelo. Me parece muy bien. Si tu mamá luego quiere testificar, quiere servir de testigo, todo eso tendrá que entrar dentro de la investigación, pero pasaré tus números de teléfono cuando hagamos la denuncia y me imagino que ellos estén en contacto contigo, Judy, y con tu mamá. Eso es lo que yo quiero, Tabola. Yo quiero justicia. Porque si él intentó matar a mi madre, si él intentó matar a mi madre, él no merece estar suelto, él no merece llegar al sueño americano. Él merece estar preso y que acaben con él. Él no merece morir, fíjate. Él no merece morir. Él merece preso, que lo torturen ahí adentro y que le dan de todo ahí adentro para que él sufra todo lo que mi madre sufrió abandonada día, tarde, noche, madrugada, sola, en medio de la jungla. Porque eso no es una selva, eso es una jungla llena de animales, de bichos, que yo no sé cómo. A mi mamá no le ha mordido un animal o no sé. No me lo explico. La verdad que algo tiene que existir muy grande, que la haya protegido en todos esos seis días abandonada en una selva. Lamento mucho que estén pasando por esto, pero me alegro que tu mamá esté bien y que puedas recuperarla y puedas darle una vida de seguridad y tranquilidad junto a ustedes. A veces no es el lugar donde estás, a veces es el estar juntos, lo que es importante. Yo aseguré, aseguré, no. Yo di instrucciones en Panamá por la seguridad de mi mamá. ¿Por qué no me quiso devolver el pasaporte? Es por mediación de otros cubanos que lo andan tapando. Me mandó a decir que no iba a devolver el pasaporte, que iba a devolverlo. Cosa que yo sé que es mentira. Capaz que me estaba diciendo eso para ganar tiempo y yo a hacer mi idea que está retrocediendo en vez de avanzar. Porque yo no le creo nada. Yo conozco de la pata que él cogea. Y yo, no obstante a eso, en el hospital lo hablo. Después de esto queda demostrado que no hay manera de creerle absolutamente nada. Yo voy a hacer la denuncia, Yudith, y me mantengo al tanto contigo. Un abrazo. Bien, perfecto. Te agradezco, Tabola. Un abrazo para ti y para tu pareja. Muchísimas gracias por todo. Y si te comunicas con tu mamá, dile que desde aquí estamos al tanto de esta historia tan terrible. Ojalá que en el reencuentro contigo pueda encontrar esa paz que debe estar necesitando ahora. Ese abrazo. De eso no te quepa la menor duda. Aquí los esperamos y sus nietos están ansiosos por estar con ella y va a recibir el mejor amor y la protección, dedicación. Además de que su salud hay que cuidarla muchísimo porque no sé cómo ella va a quedar detrás de todo esto. Sí. Y la recuperación psicológica también del trauma. De hecho, acá tengo que buscarle a un psicólogo que hable español para mejorar, ¿me entiende? Porque no lo voy a conseguir un psicólogo en portugués. ¿Me entiende? Hay cosas por hacer, pero nada. Con amor, todo se puede. Así es. Un abrazo para ti, cariño. Chao, hasta luego. Gracias. Bye. Qué feliz el pueblo cubano, Nacho. Somos pura fiesta y pura rumba. Señores, hay que detener esto de una vez y por todas. Hay que acabar con toda complicidad, con todo lo que siga dando pie a esta barbarie. Estos son los casos que nos enteramos. Hay muchos otros que no nos enteramos, que nadie queda para contar la historia. Entre todos podemos cambiar la realidad de los cubanos dentro y fuera de la isla. Todos con un mismo objetivo, tumbar a la dictadura cubana. No alimentarla, no crear nada que entretenga, aunque la gente cante o no cante. Si participas, eres cómplice. Hay un solo camino, Cuba. Un solo camino para la libertad y para que este tipo de historias no siga matando a los cubanos. Ese camino está en la calle. Cuba, dale pa' la calle. Pa' la calle, Cuba, pa' la calle, Cuba. Cuba quiere libertad. Libertad, libertad. Con alegría. Cuba, levántate. Si usted necesita conseguir los medicamentos por receta en tiempo récord, yo te recomiendo nuestros amigos de la Farmacia Camarón.